Nos ponemos locos. Venga, por favor, venga, por favor. No podemos dejar de tocar esto, ya que la gente está con todas las pilas. Quiero presentar a Pablo, el nuevo guitarrista. Despedimos a Dickey Salvatierra después de cinco años. Pero está aquí el maestro. ¡Fiza! ¡Vamos, carajo! ¡Qué bonito! ¡Oh, yeah! ¡Llévales! ¡Nos vamos, muchas gracias! ¡Yeah! Aquí me tiene bien clavado, llorando de velas en un mar. Gritando por su amor. ¡Doro! ¡Eh! Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila por vida. Y sacudirme hacia el dolor. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? ¡Abre un poco el corazón! ¡Abre un poco el corazón! ¡Echa un paso el corazón! ¡Ven y salta a ver! ¡Que se va! ¡Estoy clavado! ¡Estoy herido! ¡Bien fuerte! ¡Gracias! ¡Muchísima gracia! ¡Gracias! Desesperados en el olvido amó ¡No, no, no, ni, no! ¡Esto es hora acá! ¡Esto es hora acá! ¡Ven y salta a ver! ¡Ven y salta a ver! ¡Estoy bien vestuible! ¡Y no, 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 ni, no! ¡Esto es hora acá! Es más buena, es más buena Miren, también que el mundo se ponga a saltar Disco, estoy así Gracias a Roi A la señora Yossi también, gracias, gracias Tú sabes cómo te deseo Tú sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor, por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy de ti, si no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo eso y solo Pero tú ya te eres otro Un tipo frío y aburrido Tonto que es un reprimido Eso no te queda en ti No, 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 no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Sabe apurada de su casa Que su bolsera corta Y respiraba en la parada Hace más una hora No le dijo nada Y esa quería pasarla bien Y no le dijo nada Nunca se portaba bien Que era de noche y la abrazaba Sintió su varón en la espalda Y no le dijo nada La acariciaba despacito Y no le dijo nada Y de repente bajo cero Que te da No le dijo 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 ¡Gracias!